Hola, ¿dónde? Buenas tardes a todas y a todos. Hoy aquí una nueva partida un poco extraña. Tenemos aquí a la gran Yaracal. Buenas. Me he silenciado. Buenas. Y tenemos aquí a José B. Buenas. Buenas. Los grandes jugadores que van a jugar muebles de cocina. Bueno. Es una joven pareja. Él es un ejecutivo importante. Ella ha decidido no trabajar por un tiempo. Por lo que sea. Y se han mudado a las afueras de la ciudad. Para quitarse el bullicio de la ciudad. Y han comprado. Perdón. Miento. Han alquilado. Un pequeño chalet. Con. ¿Cómo se llama esto? Con un jardín. Con piscina. Todo. Y se halla justo en el centro de dos chalets. Dos chalets. Dos chaletitos. Iguales. Idénticos. Los tres. Cuando digo idénticos. Prácticamente. Si llegan un poco borrachos. Te pueden meter el otro. Las fachadas son iguales. Por lo menos. Y lo único que han cambiado. Con permiso de la inmobiliaria. Es la puerta trasera de la cocina. Que se abre muy fácilmente. Y ellas. Y ellos han puesto una puerta un poco más resistente. Y que no se abre tan fácilmente. Muy bien. Pues. Ahí estáis. Llegáis con vuestro coche. Entráis en el chalet. Veis. Todo muy limpio. Todo muy recogido. Las normas. Del chalet. Son muy sencillas. Os ponen todo lo que tiene el chalet. Tiene como una especie de plano. Salón tiene tal cuadro, tal cuadro, tal cuadro. ¿Qué quieren? ¿Por qué os ponen esto? Porque la inmobiliaria os lo alquila. Y si queréis deshacer o de algo. O quitar algo. O cambiar algo. Tenéis que tomar permiso. Cambiar la puerta de la cocina. Desde que lo viste. Y hasta ahora. Os costó tres meses. Vamos. Que no es fácil. Hacer las cosas aquí. Y. Y allí estáis. Tiene dos dormitorios. Bueno, no. Tres dormitorios. Tiene dos cuartos de baño. Tiene un salón. Tiene un despacho. Tiene una cocina muy amplia. Una piscina en la parte trasera. Con un pequeño cobertizo. Y una barbacoa. Están muy bien. Y los otros dos salés idénticos. Por la parte exterior. Su piscina. Su pequeño cobertizo. Su barbacoa. Todo igual. Son los tres por fuera. Son los tres idénticos. Y ahí están. ¿En serio me estás diciendo que para quitar un cuadro hay que pedir permiso? Sí. Es que yo ahora mismo me estoy imaginando lo de aquí. No hay quien viva cuando entro soy concha y entran a hacer una revisión sorpresa en el momento. Pero bueno. Pues nada. Yo me imagino que desharemos maletas o lo que sea. Me imagino que tendremos que dar varios viajes si vamos a quedarnos un tiempo largo. Y que estaremos deshaciendo las maletas. ¿En qué época del año os vemos? Sí. ¿En la que queráis? Es que si es verano yo necesito... Claro. Yo necesito un bañador para ir a la piscina. Bueno. Eso es como queráis. Verano o invierno. Me da igual lo que queráis. Verano. Hombre, verano. Vale. Vale. Pues ponéis el aire acondicionado dentro. Si lo queréis poner. Si no, pues nada. Nosotros ya. Ya. Y después de revisar todas las habitaciones. Está todo muy bien. Cama muy cómoda. Armadios amplios. Agua caliente. Fría. Una bañera grande. Con... De este que me llaman jacuzzi. De eso. Tiene jacuzzi exterior. Pero cuando vais a la cocina. Tiene toda la... Nuevas tecnologías. Pero hay un mueble. Bueno, un mueble. Un electrodoméstico. Entre lo que es la nevera. El frigorífico. Y lo que es la cocina. Que realmente... Es un mueble similar. Casi... Un poquito más bajo que el frigorífico. No está... Digamos... Encastrado. Se puede sacar y meter. Pero realmente, si os fijáis bien... No sé. Aquello parece que no tiene puerta ni nada. Vale, pues... Lo primero que hago es preguntarle a Liz... Si... Si se ha dado cuenta de eso. Y... Que qué es. Que a mí no me suena que ninguna casa tenga eso. ¿Has mirado en el plano? Creo que viene explicando todo lo que hay. Y todas las cantidades y dónde está colocado. Igual no os dice lo que es. Voy a mirarlo. Voy a ver si... Vale. Sí. Mira ese plano. Alcón... De unos 60 de altura. 60 de hondo. O unos... Creo que son... Lanchuras estándar son 70 o algo así. O 60. Y ya está. Vale. Pues intento sacarlo. A ver si lleva cables. Vale. Pesa mucho. Tira hacia afuera. Y no tiene cables. Tiene ruedecitas pero no tiene cables. Pues esto como sea un halcón... Va a ser de... De los que llevar los pica piedra. Porque... Cable no lleva. ¿Tiene estanterías o algo? No se puede abrir. No se puede abrir. ¿Y lo intentáis abrirlo? Si se puede. Si no. Yo sí. Vale. Dais vueltas. Tiráis de un lado o de otro. Aquello no se abre. Aquello no tiene puertas. Vosotros diríais que no tiene puertas. Pues... ¿Tenemos número del inmobiliario? Para preguntar qué es esta cosa que tenemos aquí. ¿Tenemos teléfono de la inmobiliaria? Sí, yo os creía que estabas preguntándole a Manuel. También, pero bueno... Tenéis un número... Tenéis un número... De la inmobiliaria... Venga. Sí, tenéis el número de inmobiliaria, por supuesto. Llamamos, ¿no? A ver si nos van a explicar. Inmobiliaria Castilla, dígame. Hola, buenos días. Somos los inquilinos de la casa... Tal, le explico la calle. Ah, sí. Dígame, sí. Bueno, nos hemos encontrado un mueble que realmente no sabemos muy bien para qué sirve. Me pone que es un arcón en las especificaciones, pero es que no conseguimos abrirlo. Parece que como si no tuviera puerta ni nada y realmente está ocupando un sitio que no vale para nada. Bueno, nosotros encargamos los muebles de cocina a una empresa de muebles de cocina que nos puso los muebles de última generación. No sé, tal vez sea algo innovador o algo de eso. Sí, tan innovador como que no se puede abrir. Ah, no sé. Pues a lo mejor es una especie de aire acondicionado o algo así. No tiene cables ni nada. Simplemente es como si fuera una estantería bastante grande con rueditas. Ah, bien. Pues... Bueno, nosotros estaremos en contacto y averiguaremos para qué sirve y lo llamaremos en cuanto lo sepamos. Ah, muchas gracias. Mientras tanto, ¿es necesario que se quede aquí o podemos dejarlo en algún armario para que no moleste? Bueno, realmente molesta donde está. Porque es que no nos gusta cambiar las cosas del sitio porque podría, digamos, perderse. Nos ha ocurrido otras veces que se han perdido piezas. Incluso una vez llegaron a vender todas las cosas que había dentro de las casas que habíamos alquilado. Por eso somos tan estrictos con los objetos que tenemos dentro. Bueno, entonces supongo que tendremos que dejarlo ahí. Había pensado poner alguna estantería o alguna cosa, pero si son tan estrictos, pues tendré que apañarme como está. Bien, muchas gracias. Estamos aquí para servirle. Vale, buenas tardes. Adiós. A ver, cuando digo un halcón, es un frigorífico, pero sin puertas. Sí, sí. No tiene puertas. Un cuadrado. Y de buena primera vez... Pero el halcón, por ejemplo, aquí sería un congelador. De esos que hay... Sí, sí. Tipo nevera industrial. Ahí está. Pues imagínate un halcón de pie, pues imagínate una nevera, pero sin puertas. O sea, todo entra cuadrada, cuadrado allí puesto. Con cuatro ruedas abajo. Vale. Un frigorífico con cuatro ruedas abajo, ruedas chiquititas y puesto. No está. Le digo a Liz, ¿no lo podemos llevar de trampolín? No creo que les haga mucha ilusión, teniendo en cuenta que me han dicho que no se puede... Prácticamente me han dicho que no se puede mover nada. Que ni lo podemos meter en un armario para que no nos ocupe este hueco. Pues hombre, igual si lo rompemos se enfadan. Vale. Pues vaya rollo de casa. Nosotros cuando hemos visto el halcón hemos visto si tiene juntas. O sea... Lo típico que si en algún momento hay que meter palanca para intentar abrirlo por algún lado o desarmarlo entero. Abría junta, ¿no? Al menos. ¿No es una caja perfecta cuadrada sin bordes? Pues sí. ¿Puede ser? ¿Que no tiene ningún borde? No. Ah, bien. O sea, es un cuadrado perfecto. ¿Y tiene alguna botonera? No. ¿Se pueden desarmar las ruedas? Las ruedas, desarmarlas, tendrías que ponerlo boca abajo. Y mirad a ver si puede que desarmar. ¿Para qué quieres quitar las ruedas? ¿Por si debajo hay algo? Nada, que ese cabrillo le hay que coger una chat. Bueno, a lo mejor ya bolsadores. Es que por su mente la mano por debajo. No, debajo de las ruedas. Que van puestas ahí. ¿Debajo de la rueda? ¿Un pulsador debajo de la rueda? Yo qué sé. Una cosa que está cerrada. Y has dicho que ha empezado a hacer ruido encima, ¿no? Sí, como si estuviera enchufado. Como cuando la levera lo enchufa y dice ya... Una cosa, ¿eh? Le he pegado así un golpecito en el brazo y digo... Creo que dentro tiene algún motor o algo. ¿Estás escuchando ese ruido? Sí, vamos a meter una Coca-Cola. A ver si podemos. Sí, pues como no le hagas un agujero con un taladro. Pues... No sé, quizá deberíamos ver el resto de la casa. A ver si hay algo... No sé, o de la cocina. A ver si hay algo que se pueda poner o... O sea, vamos a abrirlo. Habéis venido a ver el mueble de sitio, ¿no? Lo habíamos... Solamente para sacarlo, sí. Vale, vale. Te ha costado la misma vida de lo que pesa eso. Te he tenido que ayudar a ella... A... Sacarlo allí fuera. Para tú poderte meter detrás y tener enchufes. Vaya. Hombre, yo supongo que lo volveremos a empujar y lo volveremos a meter en donde estaba. No lo vamos a dejar ahí en medio del salón. O bueno, no de dónde estaba ella. A ver, la cocina tiene otros sitios. Si los quieres poner en otro lado de la cocina, vale, pero... Podemos ver si en el hueco hay algo que haga como... Yo qué sé, como las cargas inalámbricas o algo así. ¿Sabes? Los móviles, por ejemplo, que se cargan de manera inalámbrica. A ver si hay una placa o algo donde lo hemos quitado. ¿En cacharro ese? Sí, donde lo hemos quitado. No. Pues bien. Pues nada, aprovecho para linterar el polvo que puede haber por ahí abajo y tal, por el suelo. Y volvemos a meter el mueble para ir. Vale, muy bien. Pues empezando... Y metéis el mueble. Estáis cansados y sudorosos. Piscina. Pues sí. Bueno, pues estáis en la piscina, vais a la piscina, el agua está muy buena. Sois los únicos vecinos, dais cuenta que no hay... Parece que sois los únicos que por ahora están viviendo allí. Y como ya he dicho, lo que veis por la parte trasera del chalet es idéntico al vuestro. Lo único que varía es que eso salen las puertas traseras. Si las tienen esas endeblitas aquí. Voy a ir a mirar. Y yo también, a ver si tiene el mueble. Habías dicho que se abría fácil, ¿no? La puerta de la cocina. Que la cambiamos por eso, ¿no? Sí. Sí. A ver, no me voy a colar de momento. Simplemente quiero mirar si se abren. Ah, pues yo sí. Probe a ver si está el mueble. A ver, tiramos de seis. Espérate. Espérate, yo no tengo abierto ni enjancao. ¿Los dos o solo él? Tiradme los dos. Pero vamos, sacando se abre muy fácilmente. Así que sacando tres o más lo abréis. Podría ayudar uno a otro. Le dais un más uno. Un cinco. Ya, entonces tú... Un tres. Tengo más fuerza yo que él. Vaya. Bueno, pues llega ella. Tú estás allí toqueteando y ella llega también. Le mete una especie de horquilla. Dos horquillas y hace clic y abre la puerta. Anda, quita. Que es un torpe. Vale. ¿Ves qué fácil era? Vale. ¿Vais vestido o vais en bañador? No, yo tengo intención de secarme. No. No, o sea... Yo engañaba. No, yo te paro. O sea, no me da la gana entrar, dejarla todo el suelo mojado. O sea, la intención es que nadie sepa que nos hemos colado en la casa. O sea... Yo no me refiero a eso. Yo me refiero que si vas en bikini, o aunque esté ceca, vas en bikini o te pones algo encima. Y a él también lo digo. Me pondré el típico pareo este por encima para tapar un poco. O la camisola está que es medio transparente al final, pero... Vale, y a mí me obligan, así que... Pero vamos, que nos secamos antes de entrar. No vamos a ir escurriendo todo el agua por una casa que no es la nuestra. Muy bien. Pues llegáis. Miráis, idéntico a vuestro chalet. Vamos. Hasta los cuadros son iguales. ¿Y tienen también el mismo mueble? También tienen el mismo mueble. Le digo, yo creo que es hora de ver el otro. Hombre, me imagino que también lo tendrá. Si lo tiene este... ¿O no? ¿También hace ruidito? No, ahora mismo no. Ahora mismo no. Vale. Pues nada, como no me apetece ponerme a sacarlo y a volver a encajarlo, pues lo dejamos ahí. Pues ya que estamos, vamos a ir a la otra también para mirarse. La otra también está. Cerramos, nos aseguramos de que no hemos movido nada de sitio, que no ha caído ninguna gota de agua, no hemos manchado el suelo. Y nos vamos. Vale, vais al otro lado. Tiradme otra vez. Ya tenéis un más uno, porque ya habéis abierto una. Un seis. Tú no tires y ya no te hace falta. ¿Y qué pasa? No te voy a dejar siquiera. Un cuatro. Entro la aparto y abro. Vale, pues abrí lo mismo. Todo idéntico. Cuadros todo idénticos. Y ahí en la cocina lo mismo. Un mueble así. ¿Ves? Te lo he dicho. Venía de serie con la casa. Yo qué sé. Será lo que ha dicho la chica. ¿Y si nos lo llevamos? ¿Me dijo algo? ¿Qué me dijo que era? Bueno, da igual. Que me dijo que estaba ahí con la casa y que por algo sería. ¿Y si nos lo llevamos y lo pegamos al otro? ¿Pero qué quieres pegarlo? O sea, tú quieres que nos echen de la casa. O sea, ya no solo movemos un mueble, sino que directamente estamos allanando otra. Te das cuenta de que estamos allanando una casa, ¿verdad? Pues te vas a abrir la puerta. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Pues nada, lo mismo. Me aseguro de que no dejamos nada, de que no hemos movido nada. Vale, muy bien. Llegáis, pasa el tiempo. Me vuelvo a acercar al frente de la que entramos. A ver si sigue haciendo el ruido. Al tuyo, ¿no? Al de tu casa, ¿no? Sí. A ver, lo hacen todo porque como está todo puesto, todo el lavador a lo mejor. Está el frigorífico y... Me acerco a escuchar específicamente ese. Vale, pues escucha y escucha. Haciendo un ruido eléctrico dentro. En los otros no se escuchaba, ¿verdad? Habías dicho. En los otros estaban parados. Vale. Vale, me acerco a Alice y le digo, ¿y si cortamos la luz de los hornos y la cocina y demás? Podemos probar un momento a bajar los fusibles y saber qué pasa. A ver si se abaga el frigo y el otro sigue sonando. Pero si realmente es un motor interno o algo que esté dentro de esa cosa, tendría que seguir funcionando, ¿no? No tiene ningún cable ni ninguna cosa que veamos. Yo qué sé. Por probar. Bueno, al niño le hace ilusión bajar los plomos. A ver qué pasa. Si es que encima soy ejecutivo, no sirvo ni para investigar. Baja los plomos y acá yo sí que todo se para. Un silencio sepulcral en el edificio. En el salé de la que te escuchas y la cocina. Ves, te lo he dicho. Anda, vamos a volver a subirlos antes de que se descongele la comida del congelador. Vale, vale. Pues nada. Por primera vez os dais cuenta cuando habéis abajado los plomos, porque ya estaba como anocheciendo y demás. Os dais cuenta de que estáis en medio del campo. Y hay una gran oscuridad alrededor. Oh, qué bonito. Para salir a ver las estrellas es la cuenta. Eso sí. Pero estáis solos en medio del campo. ¿A cuánto tiempo estamos de la civilización? Más o menos. Pues estáis a media hora. Bien. Vamos, intenta no cortarte haciendo la cena, porque si no ir a el hospital es complicado. ¿Tenemos coche? Hombre, claro. Yo qué sé. Pero a lo mejor los de la casa nos han traído en taxi o algo. Yo también, porque no contaminemos. Wifi. ¿Tenemos wifi? Y chachas, si queréis, también podéis tener. No, no creo. Si no sabemos abrir un frío. ¿Qué? Que no sabemos abrir un frío. Vale, pues venga, que hacéis. Hombre, me imagino que si ya es de noche, pues ir para la cama, ¿no? O sea, pues eso, si es un motor, pues me imagino que si no está conectado nada ya se apagará en algún momento. Vale. Pues subís a la cama, dormís. Bueno, dormís, hacéis lo que os dé la gana. Me parto por eso que te haya costado allí. Yo sigo pensando en el mueble. Vale. ¿Qué será el mueble? Bueno, se supone que como ha sido un día duro, nos quedamos durmiendo pronto. He despertado. Las siete y media de la mañana. Yo la apago, le pego un empujo. No sé si tiene que ir a trabajar, pero si está la alarma puesta es porque tiene que trabajar. Sí, él tiene que ir a trabajar. Y yo supongo... Pero me he quedado la cama, otro cacho más. Tú sí, tú puedes quedarte. Yo supongo que se deducirá antes de ir, por eso no tiene las siete y media de la mañana. Entrará a las... Vamos a poner a las nueve de la mañana a trabajar. Soy un ejecutivo, ¿eh? Cuidado. Sí, claro. No sé si es libre. Tú eres ejecutivo de los que trabajan. ¿Ya, ya? Vale, pues sí. Me ducho. Y bajo la cocina... Bueno, lo primero que hago es bajar a la cocina porque estoy obsesionado con el ruido ese. Vale. Y no sé si se oye, si no se oye. Escuchar el frigorífico. Escuchar el mueble que está al lado. Pues yo subo y le digo, Liz. Liz, la despierto. Liz, ¿qué quieres? Eso sigue sonando. Y por eso me despiertas. Vete a trabajar ya y déjame en paz. Y me doy la vuelta. Vale, me voy a trabajar. O sea, me despiertas para decirme que siga haciendo ruido en mueble. Me pongo el traje, la corbata y me voy en el coche. Te coges traje con la corbata, te vas a ir en tu coche y te vas a tu oficina. Y vas allí a tu... Joder. Ahí me lo digas, a tu secretaria. Y ahí estás, en tu oficina trabajando, mientras Liz. ¿A qué hora se levanta, Liz? Pues supongo que pase a las nueve y media, diez. Vale, te levantas. ¿Qué haces? Me ducho, hago el desayuno, desayuno, me pongo a limpiar la casa. Y ya cuando tenga todo limpio, pues ya me pondré a ver una serie o hacer alguna cosa. Espérate, espérate, tírame un desayuno. Si quieres, tengo un mayordomo. Y así limpia él. Dos. Vale. Pues... Te llama la atención el mueble. ¿Sabes? Porque cuando lo tocas... Está como calentito. Y es un tacto de chapa, pero agradable. Hombre, yo de entrada lo voy a seguir asociando a que eso tiene algún motor o algo por dentro. Y hombre, un motor normalmente da calor. Así que de entrada... Pues ahí está. El mueble es de chapa. No es madera. Vale. No, 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 no. Es metal, metálico. Ya no se puede hacer un agujero tan fácilmente. No. No se puede hacer un agujero. Bueno, nada. Yo se limpio, no todo eso. Y digo, bueno, pues será el motor que tiene. Ya se parará en algún momento. Muy bien. Pues desayunas, estás allí... ¿Haces algo aparte de...? No, ya lo he dicho. Limpiar por ahí, preparar comida. Bueno, la cena para cuando llegue. Porque no sé si llega la hora de comer o a la de cenar. No, la hora de... Ya hasta las cinco de la tarde, hasta las seis o así, van a llegar a la casa. Hay que ver qué trabajador me habéis hecho, ¿eh? De nueve a cinco. Hombre, más o menos. No me gusta que trabaje. Pues ya, limpio por ahí. Pues eso, limpio por ahí, preparo comida. Y ya cuando no te van a cacer o me pongo a ver una serie o me salgo afuera a tomar el sol mientras leo un libro. O cualquier cosa. Vale. Muy bien, pues está allí. ¿Te sales a la piscina? Sí. Vale. Tígame un de seis. Uno. Uno, no. Madre mía, estás averiguando todo. Me resbalo, me resbalo, me caigo, me abro la cabeza en la piscina. Bueno. Vale. Rol, estás a oscuras, por cierto. Pues nada, te ha salido uno a uno, pues ya está. No me caigo en la piscina ni nada raro, ¿no? No, no te caes en la piscina ni nada. Simplemente... Ya está. Lo que ocurre es que estás tomando el... Bueno, tomando el sol. Estás leyendo un libro bajo una... Supongo yo un parasol de estos. Ah, no, no, yo estoy tomando el sol para ponerme morena. Ah, vale. Me he echado crema y demás para no quemarme, pero estoy al sol y estoy todo leyendo. Está allí en topless haciendo... Sí, realmente sí, si no hay ni Dios. Allí en topless, mientras Manolo mordiéndose las uñas en tu trabajo. Le mando un mensaje, lo estoy aquí pasándomelo muy bien, con una foto. Y el señor, mira a mi mujer, mira a mi mujer. Y todo, madre mía. Y yo diciendo, la nebeta sin abrir. No, vale, verás, sí, tiene una nebra al lado. No, no, pero digo, el bicho ese. Ah, vale. Tú estás de espaldas a lo que es la ventana de la cocina. Y ya está. Y estás leyendo tu libro, que le has mandado a la foto. Y me va a tirar este hombre un dado de seis. Ya que le has mandado una foto. ¿Hay alguna manera de que se quede escrito? Bueno, copiándolo. Sí, y es que hago un copia pega. ¿Un de seis? Sí. Tres. Tres. Pues nada. Se está fijando más en otras cosas que lo que se tiene que fijar. ¿Eh? Que se está fijando más en otras cosas de la foto. Es lo que hay. Pues sí. Eso es lo que parece. Se fija en su bella esposa. Que le ha mandado una foto. Tom, hombre. Pues tampoco lo habrá sacado de los pechos. No, hombre. No, sacó hasta lo justo para que no se vea nada. Ah, vale, vale. Por si los tíos salieron de la oficina. Claro. Es lo típico. Que se vea que no llevo nada, pero que no se vea más de lo que se tiene que ver. Y un mensaje sugerente. Dice, esto es lo que tienes cuando vengas. Y él... Pegando con nothing lo apretiste. Pues nada, yo... Yo entro, lo que sea, después de tomar el sol, me doy una ducha para quitar el sudor, y me echo la crema, y por ahí me quedo. Porque obviamente me estaré una hora como mucho, o sea. Sí, ya, bueno, pues... Estás allí, y realmente... No ocurre... Nada. Los dos días, tres. Vamos a poner... Que pasan... Los primeros quince días de verano. Yo ya estoy morenísima. Todos los días tomando el sol. Tú ya estás morenísima, como tú dices. Y yo trabajando. No, 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 no. Trabajando. Pero tú te encuentras un poquito más débil. Al parecer, no sabes por qué. Claro, me enseñan cosas. Liz está un poco más débil. Y... Siente por la mañana náuseas cercadas. Oye, yo, si siento náuseas cercadas, me ha empezado a preocupar, ¿eh? O sea... Igual es por otra cosa. A ver, pues... Siente a lo mejor un poco de mareo. Bueno, bueno. Se lo digo a... A este, que me compré una prueba de embarazo, porque yo me estoy preocupando ya. Muy bien, pues... Te compro la prueba de embarazo. Vuelves. A hacer la tarde. Y estás embarazada. ¡Yee! 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 ¡Estás embarazada! ¡Estás embarazada! Pues nada, oye. Que trabaje más duro. A ver si las tienden para tener más dinero. Oye. ¡Oye! Lo que hay. ¡Joder! Muy bien. ¿Ese mueble siga haciendo ruido y sigue estando caliente? Sí, el mueble es como todo. Me caliente. A ver. Sí, bueno que estaba templadillo. Sí. Y los de la inmobiliaria ni llamaron. No. Voy a volver a llamarlos después de un mes o así. Pu-pu-pu Pu-pu-pu-pu-pu-pu. Cuando podamos atenderle contestaremos. Tito-ti-la. Estamos trabajando en ello. Lo típico de que dejo la llamada, dejo la llamada manos libres ahí encima de la mesa y me pongo a hacer otra cosa a ver si me atienden en algún momento. Vale, me diaba después Aceptimos mucho Nuestros empleados Están ocupados, le atenderemos cuando podamos Cuelo ¿Cómo están las narizas de la musiquita? Vale, te vas a la piscina Porque tampoco te quita una cosa o te quita la otra O sea, el que eso que esté Es embarazada no vale nada que quita No le quita la preocupación de tanto trabajo Hombre Bueno, ya te sientes un poco más Pero tú te sientes un poco más cansado de lo normal Qué cansado es no hacer nada Sí Y cuando te vas a la piscina En tu posición de siempre Me vas a tirar otra vez donde estoy Están leyendo allí Un 1 Se entran en casas ajenas Un 1 Se entrar en casas ajenas Pero no me entero de nada Vale La chicharra Allí te quedas dormida No, a sol Hombre, tiene un par de sol y eso Y te da Y cuando llega Y llega Manolo A la casa Toco ¿Por qué tú casi tienes llave? Toco Toco Veo que no abre y ni me voy por atrás ¿Qué haces en la piscina todavía? No Es que creo que me he quedado dormida No, no, no Pues vamos a ver si tomamos algo Anda Porque ya es muy tarde Últimamente estoy un poco cansada No sé Supongo que será Por esto Le señalo la barriga Pues se supone que me lo había dicho ya, ¿no? Hombre Después de un mes y pico Entiendo que sí Creo que sí No sé Aparte te mando a comprar Te lo he llamado yo Pero eso te iba a decir Te lo escondo Para que no sepas nada No, es que es de una amiga que ha dado positivo Hombre Vale, pues vamos adentro a ver si Si tomamos algo Y vemos el cacharro este A ver si hay manera de De quitarlo Estoy obsesionado con el cacharro, ¿eh? De verdad Vale Bueno, tú vas también a ver el cacharro Tú te sientes en el salón Allí ya fresquito Yo ya lo tengo muy visto Que le pasó así un poco el trapo todos los días O sea Pues Ya que tú vas a ver cacharro Tírame un dado de seis Dos Madre mía Ya no voy a copiar más Vamos a morir los dos Sin enterarnos de nada Está Está el yikutulo al lado ¿Qué pasa? ¡Jajajaja! 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 ¿Y este quién es? ¿Se acuerda de hacer a Cthulhu Mientras que ha venido a verte? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Bueno Pues nada Pues Cacharro está allí Manolo Me estaba pensando Si Hace un tiempo que estamos aquí Y todavía no ha venido nadie a visitarnos ¿Te parece si llamamos a alguien? Vale Perfecto A los de la inmobiliaria A ver Sí No Llamé esta mañana A los de la inmobiliaria Y me tuvieron media hora en espera Antes de darme Un error O bueno De decir que no había nadie Vale Pues Pues Vamos a llamar a algún amigo Que vengan a cenar Yo sí Yo de paso les digo Como estoy Vale Y a ver si consigo abrir esto con alguien En serio ¿Pero por qué quieres abrirlo? Pero si está ahí Déjalo Ya Nos tiran algo en algún momento Y si no Como me toquen las narices Lo acabo tirando a la piscina O sea Ya está Lo que voy a hacer es Sacarlo De la casa ¿Lo vas a sacar? Lo vas a sacar de la casa ¿Lo vas a sacar de la casa? Pues Pues por tu cara No lo sé No te pregunto No Pues voy a esperar A que venga la visita Porque Para enseñárselo Pues si está débil Tampoco Yo no puedo Es que yo no te voy a ayudar A sacar eso de la casa Vale Tú Y a la cártera Donde estéis Otro dos Pongo Me encuentras mal Me he hecho a la cama Te he hecho a la cama Pero te duele la cabeza mucho O estás muy mareada Pues nada Pues Como soy antipastillas Que no me gustan Pues Algo caliente Algún caldito Intento dormir Vale Pues Hemos llamado al final ¿Ocho? Te de gran No callas Yo ya me pongo la mañana Y no me lo contestaron No Pero digo que si Has llamado a algún amigo Ah bueno Puedo mandarle su mensaje Que teníamos en internet Mandarle un whatsapp Vale Eso Tú estás ahora mismo Bastante mal Si quieres hacer una fiesta Vale Pero Ahora mismo A ver Yo no dije hacer fiesta Dije que vengan Yo que sé Un par de amigos Tres o cuatro amigos A típicas Dos o tres parejas Que tenemos así Más eso Para hacer una comida O algo así En plan tranquilo No vamos a hacer fiesta Lo que hay hasta las cinco De la mañana Muy bien Pues Llamáis a los tres amigos Vienen Hombre ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Manolo Aquí ¿El qué? ¿Cómo te la monta? Vaya chale Sí Aquí Me tiene trabajando Como un esclavo ¿Qué hay? Las mujeres Nos hacen trabajar Como esclavos Oye ¿Me ayudas A hacer una cosa? ¿Eh? ¿Me ayudas A hacer una cosa? ¿El qué? A sacar un mueble O a ver si Consigues abrirlo tú Mueble Vamos a poner Ahora Hemos venido aquí A tomar la cena Y demás No, no Es que no encontramos La apertura Y no para de sonar Y estoy Encima que te invito A cenar Coño Ayúdame Joder ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien por exquisito? No Es solo sacarlo Es solo sacarlo A ver si tú Sabes por dónde abrirlo Como siempre Como siempre El otro La típica frase No hay huevo Venga Y ahí ya van los tres Tirando del mueble El mueble Arrastrando La rocita Y detrás del mueble Ahora que se da cuenta Manuel Pone Un nombre ¿Sabes? ¿Y qué nombre es? Como era Espérate Joder Misumis Siatán Siatán M ¿Cómo? Siatán ¿Qué? Siatán M Siatán con M Al final Siatán M Siatán 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 Punto M O sea Siatán Siatán Punto M Siatán Punto M Joder Roles Qué complicado Es hablar con un andaluz No, no Si Con la Z Ah, vale Ata Punto M Siatán Punto Eso sería Marcado un mueble Siatán Eh, pues voy Y le digo Luis Hemos visto Que tiene un nombre El mueble ¿En serio? Sí ¿Y no lo hemos visto la otra vez? No Estamos acompados Pues dímelo Y lo busco A ver si encontramos A los que lo han hecho Y podemos llamar directamente Vale Se llama Ciata Punto M Ah, lo busco en internet No te sale nada Conocido Vamos Páginas en chino O en ruso Vas a ver Sí No salen Páginas así Conocidas Oye Pues no sé Dónde habrán encargado estos muebles No me sale nada en español No sé dónde los habrán encargado Pero Vamos Pues será de Ikea Si fuera de Ikea Saldría a la página de Ikea Te lo puedo asegurar Pero esto a saber Esto debe ser ruso Mira Mira qué cosas más raras salen En el señal móvil Y tus amigos Y tus amigos Bueno ¿Y esto para qué quieres sacarlo? Esto es todo el vaquial No te quedas aquí un hueco más grande Ya Pero es que hace ruido A ver El ruido que hace Es igual que el frigorífico Tampoco te vas a preguntar Que está Ya Pero ¿No te has dado cuenta Que no tiene cable? Cualquier cosa Es tan moderna Electrónica Que es autosuficiente Es esta Yo qué sé Está por aquí Por lo largo ¿No? Venga Vamos a tirar Vamos a tirar Vamos a tirar Ah vale Pues venga Y lo dejan ayer en medio A la cocina Ah da igual Vale Bueno Pues Cenáis Hacen una balabacuada Allí fuera Todo guay Hasta las dos Hasta de la mañana Y bueno Nos tengo que ir Adiós Lí Anda La foto que le mandaste A tu marido ¿En serio? ¿Eso ya se ha enseñado A todos? Yo no ¿Cómo que no? Estabas de allí Más orgulloso Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira En serio ¿En serio no te has dado cuenta De la barriga que tengo? A ver Tú tampoco Tienes bastante tiempo Bueno Un mes o así Entiendo que sí Sí, pero Yo para mí Estoy Vamos Lo he botado Tírame un dado Un dos En serio Estamos abonados Vale, pues ya está Pues nada Se van Se van Tú ves que Vamos a poner Ángela Y Y José Presente Eva y José Van andando Y Eva le va diciendo A José Y José Por favor Venga ya Una tontería Cualquier cosilla Le va a montar el coche Y ella Que sí, que sí, que sí La tontería Vámonos Pero bueno Tú pídela Tú pídela Oye Estas 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 Que chismosos Que se han puesto a hablar Cuando se han ido de aquí Mándame un WhatsApp A ver de qué hablaban A ver de qué hablaban Estallar Estallar coche ardiendo Por 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 Madre mía Hombre, yo entiendo Que se lo está mandando Al que no está Conduciendo ¿Sabes? No ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decíais Cuando os ibais? Madre mía ¿Qué cotilla eres? ¿Qué cotilla eres? ¿Qué tal? ¿Qué tiendes nosotros Cuando no íbamos? Hombre, claro Ja, 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 ja ¿Qué cotilla eres? Unos moticonos ríendose Otros ríendose Varios moticonos ríendose Nada, que la casa Ha estado muy bien Ha estado muy bien La barbacoa Sí ¿Y el mueble? Sí ¿Qué le pasa al mueble? Madre mía ¿Qué? 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 Es que no pinta nada Y hace ruido Va Y te pones Va No te preocupes Bueno Sigo pensando ahí Y digo ¿Veis? Esta gente No toma el pelo, ¿eh? Bueno, mira Ya hablaremos mañana No son horas Estoy cansada Vamos a la cama Y ya Preguntaremos mañana O cualquier cosa Sí, solo haces tomar el sol Y dormir Ya, pero es que esto Estar así es muy cansado, ¿vale? Tú no lo entiendes Y me voy a la cama Vale Vale ¿Tú te vas a la cama también? No, yo me voy a ver el mueble ¿En serio? Aquí está el medio de la cocina A ver si veo algo más Del mueble ese No No es nada Joder, macho ¿Y puedo intentar sacarlo? Estás fuera Habéis dado en medio la cocina Por eso, pero fuera Por la puerta trasera No, no, no La podría sacarlo tú solo Que está debatiado Si es que soy un blandengue Yo es que estoy viendo Que me voy a despertar Y no va a estar Y me va a tocar bajar a por él Bueno, no pasa nada Vale, pues Yo entiendo que habremos quedado Con ellos de sábado Para que el domingo no trabaje No sé Normalmente estas cosas No se suelen hacer En días laborables Entiendo Vaya Vale, muy bien Pues vamos a poner que Viernes por la noche Sabéis que es viernes por la noche Sábado él no trabaja Ni sábado ni domingo Como un buen ejercicio Pues ves, ves, mira Libra Libra los sábados Luego te quejas Algo bueno que Y por la noche Me vas a tirar Liz me va a tirar Un Decei Cinco Ah, menos más Cinco Vale Muy bien Pues Tente hacer Pues nada Me toca bajar a por agua Vale Vas a bajar por agua Vas andando No sé si duermes en pijama O en camisón No tienes relevancia Pero Yo solo sé por lo que os digo Yo me veo tal y como estoy Con el pijama rosa De ositos de franela Aunque sea verano Me da igual Así no durmo Ni nada Oye Este tantísimo calor No da O sea Realmente fino Te lo puedes llevar A remangadito Y así no No va tanto calor Hostia He dormido en 40 grados Con dos mantas encima Vale Sé por lo que lo digo O sea Puedo perfectamente Estar a 40 grados Con un pijama de franela Vale Pues vas hacia abajo Curioso Tú dirías que La moqueta El pasillo De tu Tu habitación Hay señalada Como una rueda Despierto A Manolo Dime Mira esto Le empiezo a menear Sin dejar de mirar Eso le digo Mira Ven Tiro Le tiro de él Y le señalo Las muertas Quiero dormir Tan osesino que estás con el mueble Y ahora no quieres ver esto No No déjame Es tan importante Está relacionado con tu querido mueble No quieres verlo Venga Vamos a ver Eso sí Me tendrás que llegar a sacarlo Pues vale Se asoma Hay unas ruedas Señaladas en la moqueta Que llegan justo hasta la puerta de la habitación El dormitorio Ya le digo yo ¿Y para esto me llamas? ¿En serio? O sea Para ti es muy importante Ver un mueble Y ahora que hay marcas de algo Que se ha movido por la habitación Cuando yo no me he levantado En toda la noche ¿Me estás diciendo que no es tan importante? Pero es la que se me va a la mañana Tírame un receito A ver si te acuerdas de algo Yo Iba borracho 5 Me acuerdo de todo Vale Es que ahora solo bebemos cerveza sin alcohol Para que la pueda beber yo Manolo se acuerda De que llevaba Llevó el carrito Un carrito que tiene Para la cena El almuerzo O si quieres Llevarlo para afuera Para adentro Para afuera Lo llevó a A tu habitación Para traerte Desayuno Si es que mira Qué cosas hago ¿Sabes? Y te lo dice ¿Por qué no me lo has dicho primero? ¿Por qué no le daba importancia? Estaba durmiendo ¿Por qué no lo limpias el suelo? A ver No está sucio No está sucio Lo único que te notas Pero tiene las marcas Por eso Tiene las marcas Podría haber fregado algo La cosa va de trabajar ¿Me entiendes? La cosa va de trabajar Ahora no lo voy a hacer No, ahora no Pero podías haberlo hecho Cuando lo has traído O tú Yo ya me paso aquí limpiando ¿Tú qué te crees? ¿Que solo estoy tocando Como me las narices Todo el día? Pues algo has hecho Que no has visto Las ruedecitas Vale ¿Te duele el estómago? A ti Y me voy al baño Vale Vomitas Te duele El bajo vientre Con presita caliente De estas de semillas Vale Me voy a la cocina A calentar la microondas Pero Hay algo más Esas gotitas de sangre Al vomitar No Por abajo Por entre las piernas Te da un grito Tal cual O sea De seguro estoy en el baño ¿Qué te pasa? Vale ¿Qué? Están no son horas Mira Mira ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esto Puede ser Algo Del niño Que esté mal Vamos al médico Vale Cogeis el coche Vestid Vais al médico Ode En el seguro privado Que tenéis Una ecografía Un médico Una doctora Bien ¿Cómo era? ¿Lis? ¿Lis Matáis? Sí Bien Pues Está todo bien Pero ¿Y la sangre? Ah bueno Es normal Que a veces Eche un poquito A veces Hay embarazos Que echa un poco De sangre Esto estoy diciendo No como médico Pero He escuchado Que hay gente embarazada Y dice que sí No lo sé Según dicen los médicos No lo sé Pero vamos Si ocurre Y al médico A mí me se cuenta Que yo no soy médico Un buen consejo No se preocupe Todo está bien Sus hijos Están todos perfectamente ¿Cómo que sus hijos? ¿Es más de uno? Me va a tocar más trabajado Bueno Todavía habría que hacer Una ecografía Y demás Cuando tenga más grandes Pero yo diría Que puede haber Dos o tres Jugaría tres Ah Con el humo fútbol Yo ya me Me quedo Así con la boca abierta Y digo yo Pero Pero si Esto es tan pequeño Yo pensé Que era solo uno Bueno Pues Sorpresa Lo siento Tú no es No sé Ha sido Hacía un artificial O algo así No De hecho No lo estábamos Ni buscando Ah Vale Pues a lo mejor En su familia Ha habido trillizos O era de su marido Lo digo así Con muy mala cara Yo no quería Que yo sepa No hay nadie En mi familia No En mi familia No hay nadie Imagino que la mía tampoco No Si se quiere Si se quiere quedar aquí El fin de semana Puede quedarse O ir a su casa No se preocupe Pues hombre Si dice que esto es normal Prefiero irme a casa Pero ¿Cuándo tendría que venir A asegurarme De que llevo Más de uno? Oh bueno Te dice Pues tendría que pasar Creo que son Dos o tres meses No sé Y haríamos la ecografía Y demás Y aseguraríamos Cuántos son Vale Me llamaré Entonces En ese tiempo Vale Muy bien ¿Os vais a casa? Sí Muy bien Llegáis a vuestra casa Todo Sale vuestro Iluminado La puerta Lo demás sale apagado Entráis con vuestro coche Entráis hacia adentro ¿A dónde vais? A ver el mueble No me voy a la cama A la cama A la cama Vale Muy bien Pues Tú te encuentras Un poco mal Estos días No vas a tomar el sol Al menos este domingo Este fin de semana Estás en el sofá O en O en la cama Casi todo el tiempo Viendo la tele O chateando Lo que sea Allí esto Y yo le digo Para un fin de semana Que podemos Ir a la piscina Y aquí me tienes Estamos yendo Casi todos los fines de semana Cuando estás aquí Estás yendo Y tú también No mientas Que los fines de semana Un sábado por ahí Te escaqueas No va Pero Esto no está bien Además que me haces trabajar Ya Yo cuido la casa Y ahora voy a tener Más de un niño No te quejes Ambos 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 Muy bien Pues no ocurre nada Solo tú ya te encuentras mejor Domingo Yo me estoy pensando Si he comprado un taladro Vale Muy bien Domingo Recibes un Whatsapp De Eva De Liz Recibe un Whatsapp De Eva Me cabrea mucho Pero es que sé que Es de esto que Si no contestas No estás a gusto Aunque te gires Así que acabo Mirando el móvil Vale Y te dice Como te diría yo Has Visto ¿Ha pasado algo raro En tu casa? ¿En serio me hablas A estas horas Para preguntarme eso? ¿Por qué lo dices? ¿No has visto nada raro? No ¿Por qué? Si tienes que decirme algo Me lo dices Me quiero ir a dormir otra vez Bueno De hecho Se lo mando un audio De hecho Se lo mando un audio Para que Se note mi indignación Y te Escribe Es que No sé Había algo raro Ahí En En tu casa ¿Cómo que algo raro? ¿El qué? Ahora tú también vas a decir Que era con el mueble este ¿No? Pues Sí No sé Me da mal karma Mala vibración Bueno nada Pues mañana Lo sacaremos de casa Y acabamos antes Vale Muy bien Si quieres Ya sé que es muy tarde Perdón Mañana Ya te cuento todo Sí Mejor Vale Muy bien Chao Yo no y le respondo Chao Chao Muy bien Pues vais a tirar Unos dados ¿Cuáles? Un de seis Un de seis cada uno Un cinco Muy bien Muy bien Hace mucho tiempo Que nos salió un dos Muy bien Tú Liz Entre sueños Con la puerta Abierta ¿Cómo dormí? ¿La puerta encajada? ¿Cerrada? ¿Abierta? Hombre Yo entiendo que arrimada ¿No? Arrimada Es medio cerrada Sin cerrar ¿No? Sí O sea esto que quedará más un huequito Ahí un par de centímetros Vale Aquí se dice entre cerrada Bueno sí Arrimada Pues tú dirías Que tú has visto Una cosa blanca Allí En el pasillo Ahora mismo Empiezo a pegarle Manolo Creo que he visto algo Creo que hay alguien en casa Vamos a ver Y como están los Estados Unidos No tenemos la escopeta Al lado de la cama ¡Ah! Vaya Manolo tampoco ha dicho Que sea cazador No pero si soy ejecutivo ¿Y qué es? Le vas a lanzar una carpeta a la cabeza No somos como La chiquilla esa Yo empiezo a agitarle Empiezo a agitarle De que hay alguien en la casa De que vaya a ver Que yo no veía Me levanto A poco tendré un cuchillo a mano Así que me hago el valiente Venga Me hago el valiente Y me asomo así Poco a poco Pero falta preguntarse ¿Hay alguien ahí? Tú no ves nada Cuando abre la puerta Tú no ves nada Vale Pues bajo a por un cuchillo Por salgar Bajas Coges un cuchillo El mueble sigue Allí en medio De la cocina Habéis estado un poco ocupados Lo he puesto ¿Y qué haces con el cuchillo? No, no Yo lo llevo por si acaso ¿A te lo llevas a dormir? A la mesita Vale En toda la casa Miras toda la casa Allí no hay nadie ¿Y se escucha el sonido? ¿Cuando bajas a la cocina? El mueble No, 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 no Sí Joder Subo y le digo Please ¿Había alguien? ¿Has visto algo? No ¿Pero vendemos la casa? Casa de alquilada No puedo vender Tenía un contrato de alquiler Si estamos bien aquí Realmente lo único que molesta Esa cosa que tenemos ahí ¿Te parece poco Si me estás diciendo Que hay alguien? ¿Cómo no? Pero A ver Yo qué sé Cuando entran a robar En una casa Luego no vuelven ¿Vale? ¿No vamos a vender todo Por eso? ¿O a dejarlo todo? Cuando muera Yo lo que estoy pensando Siéntate culpable Cha, pero yo lo que estoy pensando Es comprar un taladro Hacer lo que tú dijiste Sacar el mueble fuera de la calle Ya lo que digan los de la inmobiliaria Me da igual Si total no coge ni el teléfono Pues Lo movemos ya Ahora Sí, ahora De hecho Bueno, yo le enseño los mensajes de Eva Vale, pues entonces mañana Cuando vengan No van a venir Simplemente me ha dicho Que mañana vamos a hablar de ello No que vayan a venir Pues les mandas un WhatsApp Y le dices que vengan ¿Y tú te crees que un lunes por la mañana Van a venir a mover un mueble? También trabajan, ¿vale? Pero poco Mira, vuelve a la cama Y mañana Si es a las siete y media Cuando te levantes Lo sacamos fuera Bueno Si pasamos de esta noche Has dicho que no había nadie Y has comprado que estén cerradas las puertas, ¿no? Sí Pues ya está Mañana compro un taladro Y si quieres Yo en realidad no he comprado nada Pero le digo que sí Y mañana eso No te olvides, ¿vale? Compro un taladro Y le hacemos un agujero a esa cosa A ver qué tiene dentro Total, no creo que por un agujerito Se vaya a notar, ¿no? Es completamente liso Bueno Le ponemos masilla De esta que venden Y la pintamos No lo sé Vale Una pegatina de Coca-Cola Exacto Un imán Seguro que se pega Vale Por cierto ¿Vas a contratar alguna chacha O tú vas a seguir haciendo las cosas? Hombre, yo sigo haciendo las cosas Tengo todo el día para hacerlo ¿Qué tarde más? Sí, pero estás Vale, pero estás débil A ver, pero tampoco Ves a todo el día en la cama Recomiéndanle hacer ejercicio A siete y media Me levanto yo con él Vale Tú estás muy cansada Quiero comprobar Si en esa cosa Se pegan los imanes Sí Pero tú estás muy cansada Ahora mismo No tiene Tírame A ver si tenemos A ganas de levantarte Cuatro Pachín, pachín Sí, más o menos Ahí ando ¿Cuánto has sacado? Cuatro Cuatro No 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 Estás débil Estás Has dormido poco Esa no sé Y no la puedo agarrar así un poco A ver si Si consigo ese levante Sí ¿Qué hago tu tiro? Venga, vete Vete Vale Tú no tienes que levantarte Pero tu marido Te está obligando a levantarte Un dos Sí Pues no me obligó mucho Y me acuesto Y me acuesto ya a dormir Vale, venga Lo que queráis Pues me quedo en la cama Y le voy a mandar un mensaje A Eva Ahora a siete de mañana Vale Son las siete y media Ya me ha hablado A las tantas de la madrugada Vale Que no se queje Le digo ¿Qué? ¿Ahora podemos hablar de lo que Me estabas contando ayer? ¿Qué fue lo que viste? ¿O qué era lo que notabas? Es un poco temprano Para hablar de ello ¿Y lo dices tú? Le digo Vale Ven Si eso a las cinco y algo Que es cuando llega mi marido Ah, vale Le diré a José Que vaya conmigo Vale Y así nos ayudáis Con una cosa Que queremos hacer Vale Muy bien Vale ¿A qué hora te levantas tú? Pues no Yo Se lo digo A trabajar Hombre Yo le mando un mensaje O lo que sea Que cuando vuelva Y eso van a venir José y Eva A ayudarnos con lo del mueble O al menos a hablar de ello Vale Yo le mando Un De la mano hacia arriba Eso es Te mando un unicornio Vale Bueno Pues cuando tú te levantas Liz Que no sé Que hora te levantas Cuando me apetezca Si estoy cansada Igual me puedo tirar Hasta las doce La una Tranquilamente En la cama Bueno Pues cuando tú te levantas El vuelo está en tu sitio Joder Con el mueble Le mando un mensaje Primero a A Manolo Se lo digo De Oye ¿No has movido tú el mueble Antes de ir? Bueno ¿Has movido tú el mueble Antes de irte? Eh No Yo lo dejé ahí Porque no podía poner Vale Le pongo un vale Así sin más Voy a llamar directamente a Eva Vale ¿Sí? ¿Puedes venir ya? Ahora ¿Puedes venir? Sí La hora del albuerzo Ahora voy para allá ¿Qué te parece? No tardes Es urgente Vale A la una o así Tú estás allí Me voy a quedar Me voy a levantar el mueble Sentada yo en frente Con un cuchillo No con un cuchillo no Pero Pero hay algo más Me vas a tirar Un de seis Dos veces El primero para percibir Y el otro para otra cosa Que ahora te lo diré Pues Un cinco Y un cuatro El primero cuatro ¿No? No El primero un cinco Y el segundo un cuatro Vale El primero Tú te das cuenta De que la chapa delantera del mueble Está un poco abombada hacia afuera Levemente Abombada hacia afuera Cuando antes siempre ha estado lisa totalmente Y el segundo Hay cierta empatía Entre tú y el mueble No sabes por qué A ti el mueble Es como si te estuviera arrollando Arrullando 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 Al contrario Estás como Sí, a gustito A gustito Calidez Allí Como si tuviera algún amigo allí Si no sé Que encima Entre el ruido del motor Y el calentito Que tiene el mueble Y todo Está la cuenta Para tumbarse contra él Vale Pim, pim La una Pim, pim Voy a abrir la puerta El mueble Se ha movido solo Que se ha movido solo Sí Ya viste La última vez Que costó un montón Sacarlo De donde estaba Y ayer lo dejamos fuera Bueno En mitad de la cocina Donde lo habíamos dejado Y resulta que ahora Cuando he bajado Me lo he encontrado Colocado Y le he preguntado A Manolo Si había sido él Y no fue él De hecho es que Él solo no puede moverlo Y no lo has dicho tú Que tienes muy mala cara Tú ¿Cómo voy a hacerlo yo? Pero si no puede Manolo voy a poder Yo con él No sé Pero tú no lo has venido De hacer fuerza Tienes muy mala cara Ya lo sé Estos días estoy cansada Y me encuentro Un poco mal Vale Bueno Venga Se acerca Bueno pues ya está El mueble en su sitio Si quieres podemos ir A almorzar por ahí No Si de hecho lo que queríamos Era sacarlo de casa No sé No me gusta No estoy a gusto con él Ya sí Lo que te he dicho yo Tienes empatía Por el mueble Ahora es como Si te dé la pelita Es que ahora Con más motivo No sé Es muy extraño esto Bueno Yo no sé A ti es como Si te dé la pelita Parece que te gusta El mueble allí Puestadito Qué bonito Hombre Yo en la vida real Si me empiezo A entrar empatía Por un mueble Me preocupo Vale Bueno Lo más cariño Que le tengo Es a mi ordenador Y aún así Si le tengo que sacar fuera Le he hecho Vale Pero te dice Esa es la cosa Eso es lo raro Que tú no podías ver Y ahora sientes empatía Es más Tú ves que se acerca Tiene un desay Porque ella se está acercando Al mueble así Con la mano para tocarlo Un uno Un uno Pues Sientes como celos De que la toque la otra Es más La otra la toque Y dice Uy La chapa está doblada A lo mejor Y sientes como Si estuviera tocando Estuviera tocando A ti Ahí Hablando de ti O lo que sea Eva Eva La cojo del brazo Y le digo Sí bueno Voy a prepararme Y nos vamos a comer ¿Vale? Sí pero bueno No querías que tocara El mueble que viene A ver Podemos intentar sacarlo Esta tarde viene José Y lo saca Ahí a la calle Lo saca entre tu marido Y José Lo sacan a la calle Por eso vamos a esperar Mejor a que vengan ellos Vamos a comer algo fuera ¿Vale? Vale 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 Venga vamos Pues nada Me he visto Porque estaré con ropa De estar por casa Me he visto Me pongo cualquier cosa Así por encima Y nos vamos Muy bien Y yo intento hacer tiempo Hasta que sea la hora De que vuelvan ellos O de que vayan a venir ellos Vale Pues llegáis Más o menos A la misma hora A las 5 de la tarde O así Y dice Vale José Ahora ya con Manolo Y saca el mueble Venga Venga Manolo Vamos a sacar el mueble Bueno Es necesario Igual Sí que es necesario Bueno Es que luego va a quedar El hueco ahí Vale Bueno Para que quede el hueco ahí Pues dejamos En el suelo Va a quedar un hueco Compramos un sueguero Da igual Va a quedar mal Porque no Bueno Y si lo dejamos ahí Ya está Para que vais a molestaros En sacarlo fuera No te preocupes Lo sacamos Yo sigo debatiéndoles Así un rato Vale José Te cariquito A ver lo que decidi Yo digo No Yo estoy obsesionado Con esto Y yo quiero sacarlo De aquí Pero bueno Si tu mujer lo quiere Déjalo No pasa nada No Si Si que pasa Si no vivo Yo por estar aquí Bueno Pues le ponemos Una sábada Por delante Y así no lo ves Pues Si no saco el mueble Me voy de la casa ¿A dónde te vas a ir Con tus padres? ¿Me vas a dejar Así como estoy? Eh Sí ¿En serio? ¿Me estás haciendo chantaje? Sí Sí Pues mira Vete si quieres Así más tranquila que estoy Ah O sea que Prefieres un mueble No Solo digo que me molestaría Ver el hueco ahí vacío José Coge el mueble Vamos para afuera Vale 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 Venga Venga Vale Lo para Espérate porque Tú no te vas a meter En una discusión De pareja A ver lo que deciden Bueno Intento convencerla Tira Venga Yo soy ¿Qué si no? Eh No No Intenta convencerla Si quieres Rodeando Tira Ah Tira Se había salido un 4 ¿Eh? Que ha salido un 4 Había tirado No No la convence Tiene que sacar un 5 Está muy decidida Vamos a ver Liz Llevamos ¿Cuántos habrán pasado? ¿Dos meses? Sí Bueno Dos meses Dos meses Llevamos dos meses con el mueble No sabemos qué pasa Le están saliendo Cosas Bueno Igual el calor de dentro Está haciendo que esté así Pero bueno Ya no somos acostumbrados Y lleva dos meses Y pues ya está Tú no te das cuenta Que le están saliendo cosas ¿Eh? Pero cuando Lo sacamos No ¿Qué cosas está saliendo? Lo del nombre Mira No No Tú no habías dicho Cuando lo hemos sacado No has dicho Que tenía Que estaba como Hinchado No Me lo ha dicho a mí Ah Ah vale vale Entonces no sé nada Pensaba que sí Aparece el nombre de la marca Es rara Pero Pues resulta que Lo hemos sacado un montón de veces No habíamos visto una marca Ahora resulta que ha salido la marca Buscamos en internet Igual estaba ahí Lo hemos visto mal No habían coincidencias sobre eso ¿Qué te lo he dicho? ¿Será un mueble ruso? No lo sé Estás llamando a la inmobiliaria Nadie te contesta Estarán ocupados Tendrán más casas En alquilero Y en venta Y de todo No sé Bueno El caso es que ya me he acostumbrado A que esté el mueble ahí ¿Qué más da? ¿No? Al final es menos trabajo Yo sigo opinando Que es mejor sacarlo Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo tiramos a la piscina? Yo ¿Eh? Lo tiramos a la piscina Y luego cuando vengan los de la inmobiliaria Que nos suben al alquiler O nos echen de aquí Vale Tú me lo has dicho Lo tiramos a la piscina ¿Que lo estaba diciendo? No captas la ironía Sí Pero es que Me interesaba Bueno El caso es que es eso Que si Por un casual Vienen los de la inmobiliaria Nos echan de aquí O nos suben al alquiler Ya lo sabes No podemos mover nada Y además Tanto te molesta Yo al final es eso Te lo tengo que repetir 200 veces Me he acostumbrado a él Yo Yo sigo pensando Que hay que sacarlo de aquí Si quieres sacarlo Esto es como Los juegos Ella no olvidará esto De hecho Yo me voy a indigenar Y me voy a subir a la habitación Esto que te subes cabreada Que notas el cabreado Y sabes que Que como lo saques Duermes en el sofá El resto de tu vida Vale Entonces yo le digo José Ya que se ha subido cabreada Y de hecho se escucha el portazo Cuando subo para arriba Se escucha el portazo De la puerta de la habitación Ya que se ha subido cabreada Vamos a sacarlo ¿Estás seguro? Sí Vale, venga Todo tirando Lo sacáis por su trasero Venga Ya está afuera Lo echamos a la piscina Yo no lo he hecho a piscina ¿Por qué? Porque no Ayúdame Ayúdame Pero si ni que la piscina fuera tuya Si la piscina es mía Ah, vale Venga A la piscina Tú desde la ventana Escucha Y ves muerde caído dentro de la piscina Bajo corriendo Para abajo Va a ir a por mí Bajo corriendo ¿Dónde estás? ¿Pero qué has hecho, animal? ¿Yo? Sí ¿Por qué lo has tirado a la piscina? Te dije que no lo quitaras Se ha caído el agua De hecho, como esté todavía al lado de la piscina Le voy a pegar un empujón Y que se caiga a la piscina Bueno, pues tírame Fuerza por fuerza Bueno Un dado enfrentado ¿Dónde está? Ya ve quién te acaba Un uno No, mucha fuerza no tengo Un cuatro Pero bueno Yo hago el amago De intentar empujarlo Y yo la cojo entonces Y hago así Y la tiro al agua ¿Tú en cuánto has sacado? Un cuatro Cuatro, vale ¿Tú la sostienes o la empujas o qué haces? No, venga La voy a sostener Pero ¿Qué haces? Yo qué sé Si tanto quieres estar con tu mueble Te iba a tirar con él No, no Si lo que no quiero es estar con el mueble Parece que la que quiere estar con el mueble eres tú Pero si eres tú el excepcionado Desde que entramos por la puerta Ya, pero Yo no quiero el mueble aquí Me vuelvo a ir indignada Vale Vale Eva Dice Bueno, nosotros nos tenemos que Cuando se van yendo Le enseña el móvil a José Y dice Hostia No ha dicho nada Y dice No es que me traen por loca Y se va ¿Eso lo escucha alguien? Lo escuchas tú Yo lo escucho Y digo Pero ¿Y qué pasa? ¿Por qué dices eso? Nada No, nada Muéstramelo No sé Vale Yo me estoy dedicando a bajarle Le he bajado mantas al sofá A ver si pilla la indirecta Vale Cuando Tú bajas Dice Mira Te enseña la foto Que tú le hiciste a tu mujer Y se ve parte De la ventana De la cocina Y tú dirías O sea Se ve un piquito De un Mueble blanco Que parece como si Estuviera asomado A la ventana ¿El pico del mueble? No sabría si decir Si es el pico del mueble O es que es un mueble de cocina Que se ve desde la ventana Que te lo enseña a ti también Tírame un de seis Cuanto más saque Mejor para ti Cuanto menos saque Peor para ti Listo Vale Lo voy a tirar yo Un cinco Venga, hombre Un cinco Ahora es que molaba De sacar el uno Un cinco Vale Tú ya te quedas Un poco así Extrañada Como diciendo Hostias Pero claro También Podrías tomarlo Como que el mueble Te está protegiendo Y eso Me recuerda Lo que vi, ¿no? ¿El qué? Me recuerda Lo que había visto Por la noche Exactamente Tú también Podrías decir Que el mueble Te está protegiendo Te está cuidando De ti Vale Porque estoy con esa mentalidad Si no en la vida real Estaría pensando Saca esa cosa Ahora mismo Porque me está robando La energía Pero bueno En la vida real Estarías pensando Vámonos de aquí ya Y ardiendo la casa Y el pueblo también Es que yo me quedo mirando La foto Sin saber tampoco Qué decir Vale Yo creo que Hombre Tirar el mueble A la piscina No sé Lo he dejado aquí fuera Tal vez Pero Bueno Nosotros nos vamos Y ya vosotros Arreglaes lo que queráis Hombre Es que Yo pienso Que si El mueble Sale de ahí Aquí pasa algo Que creo que está pasando ya Pero Era la mejor forma Luego no me van a decir Que ha venido No sé quién A sacarlo ¿La casa no tienen cámaras? No Joder Mierda de doblad Espere que esto Se va a volver Para normal activity Vamos a comprar cámaras Y a ponerlas en toda la casa ¿Puedo las tú? ¿Qué hora es? Ya es tarde O sea Si hay el juego Es tarde No podría comprar cámaras Si no lo que quieres hacer Ya, ya Pues nada Ellos han ido No entiendo Me meto a Amazon Y las compro Y mañana llegarán Vale Muy bien Eso Yo entiendo que se han ido ya ¿No? Sí Pues nada Yo me he subido a la habitación Y cerrado la puerta Y de hecho Si hay pestillo He echado el pestillo Vale Muy bien Pues Y quito el despertador Porque al día siguiente No suene O me lo saco Fuera para el pasillo Y Manuel ¿Qué hace? Yo Me quedo en el sofá Vale He pillado indirecta ¿Se ha quedado colgado? No Sí Vale Bueno Que la imagen se había quedado parada Vale Vamos a hacer una tirada Y esta tirada va a decidir Lo que va a ocurrir Madre mía Vamos a hacer dos tiradas Dos tiradas vamos a hacer Hacerme una tirada Primero me vas a hacer una tirada De lo que sería sentimiento ¿Yo? Sí Sí Tú Un dos Vamos a ver Qué bonito Él no tiene sentimiento Vale ¿Voy yo? No, tú no Ah, vale Yo ya no tengo ni eso No, no, no es eso Es que tú has tirado para sentimiento Y tú Sientes Que el mueble ese era tu amigo O amiga Porque tú ya lo tratabas como si fuera un hembra Porque estaba creciendo la barriga igual que a ti Es que esto Por eso estoy diciendo que esto es un poco de como entrando en la locura ¿Sabes? Este juego es un poco entrando en la locura del personaje Digamos que tú Te estás volviendo un poco paranoica Y tú ese mueble, ese ruido No, 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 no Era como si te arrullara Como si te estuviera cuidando Y tú ya lo veías como una amiga Mira, mira por la ventana Pues allí está el mueble tirado Dentro de De la piscina Pero estás cansada Tírame otra tirada Seis ¿Qué? ¿Tres? Un seis Estás cansada Muy cansada Del disgusto La rabia La inminución Y qué sueño Hombre, me iré a la cama Está muy sobre raíles esta partida ¿Crees? No, estaba ahí Un poco, pero bueno, a ver Normal ¿Qué? ¿Estamos sobre qué? Raíles Vale, te duermes Pero El señor Manuel Me va a tirar un Bueno, mañana Tiene el despertador en la puerta del dormitorio Así que Eres gracioso hasta para esto, fíjate ¿Sabes que no trabajas? ¿De qué? Tú y trabajas ¿Yo? ¿Pero que domingo o lunes? ¿Cuánto es? No era fin de semana Era entre semana Ah, vale Vale Yo qué sé Como Quitaba el despertador Y no había que madrugar Es que estaba No, es que primero dije que quitaba el despertador Y luego dije que mejor lo sacaba para afuera Para el pasillo Claro Por eso yo ya estaba Y digo Sí, es que la excusa era Que si quitaba el despertador Igual le echaban del trabajo Entonces preferí ponérselo así en el pasillo Para que no me molestara a mí Pero que se enterara Para que siga manteniéndome Vale Exacto Entonces, ¿qué hago? ¿Tiro? No, no Te levanto Te levantas Te levantas Yo sí me levanto Y me asomo a la ventana A ver si veo el frigorífico ese En la nevera ¿El agua ha caído en la piscina? ¿Eh? ¿La piscina ha caído? ¿Yo? ¿El frigorífico ese? ¿Quieres ver la piscina? Sí, sí Claro Te dije que lo metíamos a la piscina Y que se escuchaba un plazo No sé qué No te veo, Role No te veo Vale En la piscina no está En la piscina no está Se ha ido Se estará secando en el jardín Vale Pues estoy perdido Y yo me asomo y lo veo O no lo veo A ver Venga ¿Qué haces? ¿En la piscina no? Que digo que si lo veo En la piscina no No, pero digo Me asomo Y no sé si lo veo Por el lado de la casa No No Vale, pues subo Y hablo con Liz Digo Liz Está la puerta cerrada, ¿eh? Vale, toco De verdad Vale Mírame un de seis Antes de hablar con ella Toc, toc, toc Vale Un uno Venga, pues me voy para mi casa A casa de mis padres No, yo estaba un uno Le abro la puerta así de golpe ¿Qué quieres? Liz ¿Qué? La nevera esa no está en ningún lado Bajo de rojo Vale, bajas En la piscina En la piscina no está Yo bajo a mirar en el hueco Donde están otras veces Sí, ahí está En la cocina La cocina está Y tú me tiras un de seis Tú si la has visto Pero tú no has ido a la cocina Tú has dado una vuelta Por fuera del chalet Me has dicho No, que vale Que me asomaba A ver si la veía por ahí Pero se supone que si me asomaba Ah, vale, pues tú la ves en la cocina A ver, que si no, no subo Y le digo que no la veo Ah, vale, pues tú Se supone que yo entro por la puerta De atrás De la cocina Y lo debería de ver Vale, venga Entonces sí Me he equivocado Tú la ves en la cocina Digo, pues esto es muy raro Aquí no sé qué está pasando Pero aquí No había manos Para poder Quedarse aquí ¿Nos vamos de esta casa? Por favor Pues que tenemos que irnos ¿Pero qué te pasa a ti últimamente? Pues que estoy a gusto aquí Y que no estoy en condiciones De ponerme ahora con mudanzas otra vez Da igual Lo dejamos todo Y nos vamos a otra casa ¿Qué hacemos? Si tenemos todo aquí Todas nuestras cosas están aquí No podemos irnos a otra casa O sea, al final Sigue siendo una mudanza Y yo no estoy en condiciones No, no Si lo que no está en condiciones Es que diremos una nevera A una piscina Y al día siguiente Aparezca en su sitio Vale Tú has ido abajo también Tírame tú un de seis Liz Hombre, yo bajaba Un tres Un tres La Primero que sale en toda la partida Tú dirías ¿Cómo te diría? Hay manchas como De haber entrado La nevera Muy leve Porque ya están casi evaporadas De haber entrado La nevera Por la puerta de atrás Y haberse puesto allí sola O sea, que solo se ven Las marcas de las ruedas ¿No? Sí, pero apenas Perceptible Incluso podría haber Le paso el pie así Por encima Para acabar de secarlo Vale Incluso podría haber Más ruedas Aparte de las No, no, pues yo eso Yo hago lo típico De que estás encima Y pasas un poco el pie Para acabar de secar las marcas Así que se nota mucho Vale Pues yo creo que Mira, yo me voy Y compro Una ¿Cómo se llama eso? ¿Protaflé? No El pico este Para clavar No sé cómo se llama ¿Un piolet? No sé ¿Para escalar? No, para escalar No Para clavar O sea Eso que Que por ejemplo Para quitar las losas Que le dan con un martillo Y lo levanta Ah, sí Es un simple de eso Sí Yo cojo Y voy y compro eso Vale Pero tú tendrás que ir a trabajar ¿No? Yo ese día No voy a trabajar Vale Pues Llamo a la oficina Llamo a la oficina Para que no hayan Cosas raras Y digo que 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 me tengo que ausentar Y que llegaré un poco más tarde Que no se preocupen Que luego Hoy tiene usted La reunión tan importante No Ya la ha anulado una vez No me puede anular otra vez Qué gracia, eh Ja 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 ¿Y a qué hora tengo la reunión? La reunión la tiene usted A las once de la mañana ¿A las once? Bueno, pues Yo a las nueve Como un clavo Estoy ahí Comprando eso Para ir a la casa Vale Vas a ir a la ciudad ¿Cuánto tiempo tengo a mi trabajo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tengo a mi trabajo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que cuánto tardo en llegar? Ah Media hora Media hora Me sobra tiempo Vale Voy Y lo compro Y a las nueve Estoy ya como Como un reloj En la puerta ¿De qué? Pues de la ferretería Ah, vale Muy bien ¿Qué hace? Compro eso Compro eso Vuelvo a la casa Y me lío amartillado Espérate ¿Qué hace el liso? Hombre, yo no sé si ha llamado Desde casa Delante de mí Para decir que no va a trabajar ¿O qué? No sé si le ha dado la neurona Para pensar Voy a decirlo cuando estoy fuera de casa No, no Yo ya Cuando Yo ya hemos nervioso adentro Entonces te voy a decir ¿Pero cómo vamos a faltar Al trabajo? Además ¿Por qué quieres faltar? Voy a llegar a la reunión Pero Tengo que ausentarme una hora ¿Pero para qué? ¿Por qué tienes que faltar? Porque necesito unas cosas De la ferretería ¿Y no puedes comprarlo Cuando salgas? No Aquí están pasando Cosas muy raras A ti te están pasando Cosas raras en la cabeza Ya, pero eso no es ahora Ya, por eso Vete a trabajar Y ya lo comprarás Cuando salgas No Quiero comprarlo ya Como te echan al trabajo Mira a ver Que te encuentras ¿Eh? Bueno, sí Esos tres Se mantienen solos A la tira Tú no te preocupes Que voy a avisar a los jefes Vale Pues te vas A por esto Dís que hace mientras Yo mientras tanto Pues lo doy otras veces Depende del cansancio que tenga Pues limpiar o tal Hacer comida Vale Tú escuchas en tu cabeza Una cosa como Vamos a ser mamá Me acerco a la A la cosa esta Y le toco la barriguita también La nota cálida Suavecita Vamos a tener unos bebés Muy bonitos ¿Sabes? Yo es que no voy a hablar Sola O sea Vale Yo simplemente me quedo ahí Un rato acariciando Estamos Estamos contigo Nadie te va a hacer daño Estamos Porque te vamos a proteger Eso sí lo digo en alto ¿Estamos? Sí, claro Estamos ¿Quién es? Nosotras ¿Quiénes sois? Oh, no te preocupes Vas a tener Unos trillizos Muy bonitos Porque tres No vale con uno No Tienen que ser tres ¿Por qué? Somos tres Eh Pero que Tiene que ver Que vosotras seáis Tres Para que yo tenga Tres hijos Porque nosotras Tres Te ayudaremos A criarlos Yo ahora mismo No sé si Depende como pueda El personaje Pero va a estar pensando De ¿Me vais a ayudar? ¿O os vais a quedar Con ellos? Rodríguez Dice No, no, no Jamás le quitaríamos Los bebés A su mamá Pero van a ser Niños normales ¿Verdad? Eso además Lo digo Eso así Muy bajo Es que no me estoy Creyendo Ni yo Que está hablando Con un mueble Van a ser Normales Y muy bonitos Ya los verás Sí 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 Vale Ahora mismo En lo que La locura Que estás tú viviendo El término Los normales Te da por hacer Punto Ya está Se da por hacer Punto Vamos a ver Que te va a dar Por hacer Punto Calcetinitos Para los niños Más o menos O bueno ¿Qué es lo que hago? Exactamente Un abriguito Para los niños Vale Tienen dos brazos Y todo No los hago con cuatro Y cosas de esas Pero En ese momento Entra Manuel Con un martillo Y chichar Liz Voy a Voy a abrir esto ¿Qué haces? ¿Por qué quieres abrirlo? Déjalo como está No, no, no Yo voy a decidir Abrirlo Le pego un manotazo Cuando veo que lo saca Si, de esto es lo típico Que le pegas un manotazo Para tirarse al suelo Pero ¿Qué haces? Si al final Te vas a acabar haciendo daño ¿No ves que no tiene Por dónde poner eso? Pues en la parte de arriba Y le pego ¿Qué parte de arriba? Pero si no llegas Pues en frente Que no tiene ninguna junta ¿No lo ves? Da igual Si no te faltan juntas En serio ¿Y por qué no abres Uno de los otros De la otra casa? Por lo menos Si pasa algo Dirán que han entrado a robar Yo qué sé Porque los de la otra casa No sé cómo reaccionan Pero los de esta casa Bueno Pero ¿Por qué tienes que romper Algo que está en nuestra casa? Y si nos dicen algo Rómpe los del otro Ya ves que se abre la puerta fácil Lo cambiamos y ya está Sí, claro Y te pones tú A mover los muebles De una casa a otra, ¿no? Mira por la... Vale Tírame No hace falta que tires Estáis allí discutiendo ¿Tú te vas a acercar al mueble Con el martillo y eso? Sí ¿O no? Sí, sí Vale Y en ese momento Hace la puerta de la trasera ¡Clac! Y se abre La puerta de la parte de atrás De la piscina Y yo le digo Tengo miedo Tengo miedo Hombre, yo primero miro Que es lo que ha abierto La puerta Ves Y la voz te dice No te preocupes Estamos aquí para adelante Y ves Que entra un mueble blanco Con sus ruedecitas Tiqui, 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 tiqui Y su ruedito Con la chapa bombada Y se acerca a él Y entra otro mueble blanco Con su ruedecita Y su chapa bombada Tranquila Se acerca a ti Tranquila Sigue Tejiendo Que es muy bonito Nosotras nos ocuparemos de Y hace el mueble Que está allí en la cocina Hacia Manuel Y Manuel me va a tirar Una tirada de cordura De cordura Lo que voy a hacer Es salir por la ventana E irme Venga Tira Tres Tres Pues Tú eliges Corres Te quedas allí Paralizado O O atacas Tú decirle No, no Yo le digo ¿Te tienes? ¿Por qué no? No van a hacernos daño Adiós Y me voy Vale Y salgo por la ventana Salgo Por la ventana Hay barrote ¿Eh? Ventana y barrotes ¿Hay barrotes en la ventana? Normalmente Los chaleles Hay barrotes en la ventana Bueno, pues Intento esquivarlos Y salgo por la puerta No, sí Puedes pasar Por al lado de ellos Y me salgo por la puerta Bueno Que tengáis un buen día Vale Salgo por la puerta Y desde fuera Le digo ¿Seguro que no vienes? Aquí pasa algo Yo Ves que He vuelto al sofá A hacer punto Madre mía Estás tan más loca Que las cabras ya Vale Pues Me voy Y me intento asomar Por una ventana Que están los barrotes Y veo lo que hace A ver si hace algo raro Nada O si le acompañan Todos los muebles O Todos los muebles Coge y se van Dice Ves No te preocupes Si necesitas ayuda Vendremos Tú no te enteras de nada Pero ella sí lo escucha Todo esto Y se van Todo lo que se está viendo Que está haciendo un abriguito Que no tiene cuello Tiene una Dos Tres Cuatro Cinco Seis manga Y en la parte Donde debería estar Lo que es el culete Tiene una especie Como de ensanchamiento Muy grande Ese es el abriguito Uno de los abriguitos Que está haciendo Y yo desde la ventana Le digo Liz Eso que haces ¿Qué es? No le voy a responder O sea Yo voy a hacer Como que no lo escucho Liz Vale Vamos a darle Una oportunidad A Liz Y va a tirar Un dado A ver si se da cuenta De lo que está ocurriendo Un cinco Muy bien Te das cuenta De que Ese abrigo Cuando lo pones así Te das cuenta Que tiene seis mangas Tres por cada lado No tiene por dónde Meter cabeza Porque no tiene cuello Y la parte de abajo Tiene una enorme Pertuberancia Te das cuenta Que eso no es un niño Normal ¿De cuántos meses Estoy más o menos? Claro Vamos a volver De seis meses O así Vale Voy a hacer una última tirada ¿Vale? Si me dejas A ver Porque aunque haya visto Qué tal Ahora mismo No sé si quedarme Porque es que a los seis meses Yo no puedo aguantar O sea Realmente No es metal Entonces Ahora mismo Me estoy debatiendo Entre echar a correr O quedarme ahí Entonces Creo que lo voy a dejar A los dados O sea Si sale Uno, dos y tres Me quedo Y si sale Cuatro, cinco, seis Me voy Estoy ansioso Por ver esto A la posta queda Pues nada Yo veo eso Y lo veo adorable Totalmente Digo Mira qué cosa más bonita Y lo dejo encima De la mensaje Y me pongo a hacer El siguiente Y yo le digo Tú no eres La Elix Que yo conocí Y me voy Vale Cuando te vas yendo ¿A dónde vas? ¿Dónde voy? Yo qué sé A mi oficina mismo Vale Señor Tiene usted una reunión Muy importante Es verdad A Sunset Tenía una reunión Sí, sí Venía a ello Venía a ello Me dijo que buscara Trisa secretaria Me dijo que buscara Lo de los muebles Eso, ¿no? ¿El qué? El nombre de los muebles Y la compañía ¿Lo de Fiatam? Sí Sí, ¿he encontrado algo? En realidad no Bueno, aquí tiene Un número Te da el número de fijo Llamo desde la oficina Para dejar rastro Vale Te suele el fijo Liz Contesto Sí Buenas Llamaba por si era Tú reconoces la voz Ya, ya Pero a ver Yo me asombro Y pregunto Por lo que decía Tam No por otra cosa Aunque Parece que reconozco Tu voz Sí ¿Por qué me estás llamando? Además ¿Por qué me estás llamando Desde la oficina? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ahora? Déjame en paz Estoy llamando A un Teléfono fijo El cual Y no reconoces Nuestro propio teléfono De casa No Es que Me lo ha dado La secretaria Y es De la fábrica Ciata Ay mira Deja de decir tonterías Y le cuelgo Qué simpática Liz Como siempre O sea Echas a correr Me dejas ahí Y ahora Ya bastante Que te ha respondido ¿Sabes? Ya Tú tampoco Sabías lo que era Hombre En un fijo Suele salir De donde llaman Y me imagino Que igual El número De tu oficina Lo conoceré Marco Almohadilla 31 Almohadilla Y es Número oculto Y vuelvo a llamar ¿Sí? Hola Buenas ¿Qué pasó? ¿En la oficina De Chiapán? No Y no queremos Comprar nada Lo siento Adiós Y le cuelgo Joder Pues Le digo Mira Esto es Mi casa Le digo A la A la secretaria Así que Nada Ay perdón 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 Claro 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 Es que Perdón Es que como me dieron Un papel El nombre Se me ha ramado Un poco de café Encima Y claro No tenía Al revés Puesto Perdón Perdón ¿Cómo que al revés? Sí Al revés Matáis Matáis O sea Matáis Matáis Es el apellido De tu mujer Sí ¿Y? ¿Qué me quieres decir? Aunque le he averiguado todo Coño Yo el máster No El jugador debe pensar un poco Sí Es como Vale Supongo que es como Un paquete Que han dejado ahí A su nombre Serán Los bebés O Yo qué sé Se me ha ramado Un poco de café Encima Y El papel Se ha puesto Un poco Transparente Y claro Es llamado Al revés En vez de Siatam Siata Punto M He buscado Me at Matáis Matáis Claro Sale su número Me está pasando como Con el espejo No sé si te acuerdas Seis meses después Ya los niños Criados Y todo Y él en la oficina Pensando a qué se refería Mira esto Matáis Siatam Matáis Bueno oiga ¿Qué haces? Me voy a la reunión ¿Por qué? Porque yo Me voy a la reunión No quiero saber nada Y se quedó la reunión Pensando Yo me lo veo En mitad de la reunión Anda Que se refería a esto No Es que no No caigo Tío Qué limo Ay de verdad Qué cabrón Me lo veis Con los espejos Y con la mierda No A ver Tira 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 Sí Ya verás tú Un uno Pero que no Que no se entera de nada A ver Si esto No se entera de nada Que se va a ir a vivir Con los padres Ya me quedo yo En el apartamento No pasa nada Pues ahora mismo No se entera de nada Termina la reunión Vuelves a la casa No, no A esa casa Yo no voy Vale Yo la dejo ahí Yo me voy a casa De mis padres Vamos a poner Que tus padres Viven un poquito lejos Vale Intenta por ir pensando La de Matai Tú tienes Tú tienes Bastante dinero Como para Alquilar Un pequeño apartamento Lo que te quieras Vale Pues a medio camino Hago una parada Porque no sé Si es muy lejos Duermo en un hotel Sigo pensando Lo de Matai Digo Joder Digo Se tuvieron Atiradas A lo mejor Saco algo Vale Vamos a razonar ¿Qué ponías En el mueble? Matai No Fiatán Exactamente Si Si lo ponemos Al revés Y si lo ponemos Al revés ¿Qué crees? Matai El apellido De tu mujer Si Y dentro Es el paquete Que le has mandado No Paquete No hay ningún paquete El bebé O el monstruo Si Pero Ahí está ¿Cómo ponía ese nombre En los muebles Antes de ustedes Haber ido A la casa A ver Si hasta eso Había llegado Pero ¿Cómo lo ponía? Pues porque Directamente Harían algo Para Bueno Se supone que Si lo quieras Pasan unos días Pero es que Realmente La primera vez Que lo Que lo estuvimos Mirando por todas partes No ponía nada Claro O no lo vimos Eso es Pero después lo ponía ¿Cuándo? Cuando ya De verdad La segunda vez Que lo mirasteis Cuando ya estaba embarazada Sí Lo sé Pero no había entrado Nadie Ningún amigo Ni había entrado Nadie A ver ¿Cómo podía poner eso Si no había entrado Nadie? ¿Quién había puesto Ahí? Liz Y no puede Merear el mueble Claro, hombre Claro, hombre He movido el mueble Le he cogido el cintel Y me he puesto A hacer el nombre Vale Pues te pagas En un pequeño motel Te acuestas ¿Tú lo llamas Liz? No No lo llamas Tú tampoco llamas a Liz No, no Yo ahora mismo estoy En mi mundo Haciendo chaquetitas Y muy feliz Con esas tres amigas Nuevas que tengo Vale Pero Tus amigas te van a decir Necesitas un papá ¿De qué vamos a vivir? No creo que nos vaya a abandonar Ya se cansará Y volverá en algún momento Necesitamos Vivir Ya sabes Y cuidar a los bebés Ya, pero Prefiero Prefiero dejar un par de días A que se Canse Y se arrepienta De haberse ido Y yo lo llamaré Si no Nos ocuparemos Nosotras si quieres No os preocupéis Ya en un par de días Lo llamo Vale Vamos a poner Que pasan unos días Tú ya Esos dos o tres abriguitos Esos raros Unos patucos Muy raros Unos guantes De oso dedo Yo qué sé Deo gordo Qué sé Pues lo llamo Vale No lo cojo Automóvil Le mando mensajes ¿Cuándo vas a volver? ¿Por qué no estás aquí? ¿Me vas a dejar su lado? Bajo la ventanita Y veo que son de ellas Y no los abro Vale Bien Pues Le pongo un quiero el divorcio Que cuando lo bajas Solo tiene que leer Le pongo Una mano con el dedo Para arriba Muy bien Sigo pensando en el Matai Vale Una mañana Ya hace frío Tú tienes dolor de parto Ya Te han convencido Para Para ir en la casa A ti A Liz Si tenemos bañera Lo típico Agua caliente En la bañera Sí 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 ¿Qué haces? Porque tú sigues durmiendo En el motel ¿No? ¿O así te va a quedar Otra vez? ¿Yo? ¿Y tú? No, no Yo sigo allí ¿En el motel? Sí Sí Vale Hombre Yo le voy a mandar un mensaje Sí Yo le voy a mandar un mensaje Estoy de parto Sí Sí, sin más Yo no lo leo Vale Bien Sales Del motel Baja Vas bajando tu escalera Para ir a trabajar Escuchas un ruido En la parte trasera Y algo cae sobre ti Oscuridad Frío Silencio Nada Luego nada Tres bebés lloran En una cuna Y una llamada Al teléfono de Liz No cojo Señorita Liz Matías Sí Perdón Señora Liz Matías ¿Matías o Matáis? Matáis Perdón Matáis Ya digo Es que ahora ya estoy perdido del todo Liz Matáis Sí Tenemos Malas noticias para usted ¿Qué le ha pasado? Necesitamos que venga Al depósito de cadáveres A identificar un cuerpo Creemos que su marido Sufrí de un accidente No tengo forma de ir No podrían llamar a sus padres De hecho Lleva Semanas Sin cogerme el teléfono No sabía Nada de él Bueno Pero Sigue usted Estando casada con él Sus padres Están más lejos De acuerdo Escuchas Vale Escuchas Ve Nosotras Ocuparemos Pues nada Y aparece otro mueble Llamaré un taxi Vale Llamas un taxi Y cuando estás saliendo Bueno Llamas un taxi Y cuando estás saliendo A puerta trasera Que abres tú La puerta delantera Que está el taxi allí Mirando Y abre la puerta trasera Y entra un mueble Ya los muebles No están abombados Entra un mueble Un poco abollado Lleno de sangre ¿Sabes? Y hace Se pone bien Y escucha Ve tranquila Nosotros cuidaremos A los bebés Yo antes de salir Cojo un momento Un trapo Y le limpio la sangre Así como Aquí no ha pasado Nada Es que es sucia esta hija Exacto Es que estás un poco gochada La limpio Hecho el trapalabar Y voy para allí En el depósito cadáver Está tu marido Y está la policía allí Al parecer Al parecer al bajar Al bajar la escalera Un mueble De cocina Un arcón Frigorífico Algo de eso Rodó por la escalera Y lo aplastó Abajo Te tengo Una muerte muy Mala La verdad No sé Al parecer ese al concho Te va a la sorprendida Bueno Debe rellenar los papeles Ya sabe que El seguro Del Del motel De verdad Tiene que El dueño del motel No se preocupe Rellenos papeles Este arcón Bueno Apareció Con una nota Hace unos días Lo hemos tenido aquí Lo pusimos Lejos No sé Si habrá Los gamberos Que habrá por aquí Lo habrán movido No se preocupe La compañía La empresa Te llama Usted va a cobrar La liude Dos mil euros Al mes Coño El seguro El seguro de vida Que tiene su marido De Vamos a poner Cien mil euros Se lo vamos a dar No se preocupe Estoy súper triste Sí, sí Ay que me ha dejado sola Como puede ser Con tres hijos Ay, ay, ay Pero ¿dónde van a llegar Los arcones Y los niños? No Usted ya ha tenido Los niños No me voy a vivir Vale, pues Ahí dejamos la historia Con una persona Que vuelve a su casa Y ve Unas cosas En tres cunas Con seis brazos Parte metálico Parte carne Sin cabeza Solo una pequeña Protuberancia En la cabeza Sin piernas Aunque realmente Los brazos Pueden Tal vez sean Las mismas piernas No se sabe Lo que es aquello Como pulpitos Como arañitas O pulpitos Como dice Allí tenemos A una mujer Que les canta A una nana Y ahí se va Alejando a la cámara Mientras Un arcón De unos sesenta Color blanco Con un ruidito Arrullando a los bebés Ya no tiene Ese abultamiento En la parte delantera Ya no tienen Están delgados Todos Y ahí dejamos Las aventuras Un poco extrañas Un poco raras Hemos jugado Un poco con Lalo Sigo pensando En Matías Muchas gracias Por haberlo visto Le dais Al like Este si os gusta Si no os gusta Le dais A que no os gusta No hay problema Y si queréis escribir Vale o porquería No pasa nada Lo escribí Pues nada Muchas gracias A todos Contragan de jugadores A José Y a Y a Raquel Por haber jugado Espero que les haya gustado Un poco Al menos Ha estado muy chula Ha estado muy chula Pero sigues viendo Sí, sí Y ahora Y ahora me lo dirás A ver Ahora cuando cortemos La visión Le explicaré El secreto Venga Un saludo Hasta luego Adiós Adiós Adiós